¡Suscríbete al canal! ¡Ya entregamos los jueves! ¡Es verdad! ¡Ya entregamos los viernes! ¿Alguien quiere entregar algo más? ¡No! Miren esto. Estoy con mis amigos. Te amo. ¡Cara dura! ¿Te amo o estoy con mis amigos? No me sorprendés, me dijeron anoche. ¿Pero qué soy? ¿Un lateral por izquierda? ¿Un mago? ¿Desde cuándo? Nosotras estamos gordas y en ellos la pancita es sexy. ¿Cuántas veces escuchamos? No me acompañás con la dieta. ¿A dónde querés que te acompañes? ¡Andá vos! ¡Yo me quedo acá comiendo la molleja! ¿O no? ¡Sí! ¡Gorda! No sé de qué te quejas. De que la última vez que salimos me llevaste a mejor un pancho. ¡De eso me quejo! ¡Oh! 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 ¡No me regalas flores! ¡Oh! ¡Oh! El novio de mi amiga la lleva al teatro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Está acá el novio de esa amiga! ¡Oh! ¡Oh! Cuando bailan con nosotras parece que le pusieron el cepo. Ahora, cuando bailan con los amigos son todos piquín. ¿Cómo es la historia? El hombre llegó a la luna. ¿Y ahora no podemos llegar a las 10 de la noche? ¿Que tenemos flor de espelote? ¿Hay alguna sumisa acá? ¿Alguna machista? ¡No! 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 Pará, pará, pará. Necesito respirar. Me estás asfixiando. Comprate un tubo de oxígeno. ¡Eh! ¡No! Cuando estás con tus amigos, te cambia la cara. Cuando estoy con vos, me cambia la cara. Con mis amigos tengo el original. ¡Sí! No nos olvidemos que los hombres nacieron hijos nuestros. Hoy vamos a salir a defender la cuarta parte del placar que nos queda. ¡Oh! ¡No esperemos más a que nos vengan a buscar! ¡Oh! 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 Avisame Yo te envío y vos decís Bueno Cuando estoy con mis amigos, tenga lo original Tengo, vamos a volver Dejame que me ponga en una posesión de hija de puta Uno Está acá el novio de esa amiga Nooooo Que ría boludo No dale El novio de mi amiga la lleva al teatro me llamo Estamos presos Tengoնemos ¡Vamos! Lava lo sujet Lava lo sujet Lava lo sujet Lava lo sujet Lo sujet Lava lo sujet Lava lo sujet Lava lo sujet Esto lo sujet Es como El avión Gracias.